Mi nombre es Kevin Galvan Y soy el roguinero de las hermanas Disfruto mucho el momento con mis compañeros Y la verdad cada día que vengo al entreno Vengo con un objetivo Que es hacer la cosa cada vez mejor Para lograr mis metas que tengo en la vida El deporte para mí lo es todo He tenido toda mi vida aquí Y la verdad me he querido irme a otro club En la categoría menores Cuando llegué quedamos dos veces campeón Y la verdad era muy feliz Y creo que es uno de los mejores momentos que he pasado con el deporte Para mí el hecho de que Kevin sea profesional Y participe, pertenezca a un equipo como lo es Sporting Es una satisfacción grande ¿Por qué? Porque Kevin desde pequeño Ese ha sido su deleite Su anhelo jugar fútbol Y hoy yo le doy gracias a Dios Y lo honro por tener la oportunidad de verlo jugando profesionalmente Cuando estaba pequeño Mi tío jugaba fútbol Mi hermano jugaba fútbol Y es lo único que he querido hacer De que tengo memoria Y de que no tengo memoria también Mi mamá me dice que cuando estaba pequeño Me tenía que llevar a las 6 de la mañana a la cancha a jugar solo Cada cosa que de repente nosotros pensemos Que sea chica Para él es importante O sea, desde ya Independientemente de que él llegue o no llegue a un nivel alto Desde ya lo que está pasando ahora Mi mito Es súper importante en su corazón Y si es importante para él en su corazón Es importante para todos nosotros como familia Y para nosotros Kevin es sinónimo De resistencia El trabajo que hace Kevin para nosotros Lo hace dentro y fuera de la cancha Es algo importante A los niños le aconsejo que Que hagan bastante caso Que sean ordenados Porque la verdad Lo que uno haga en su vida copidiana Uno lo lleva a la cancha Y que estudien bastante Que es muy importante Mi nombre es Kevin Galván Y soy el roginero de la semana